Baby toda la noche cuando me acuesto A punto de dormir, me llega tu olor Siento que estás aquí Si no fue atinuita mamacita Aprendete en la criptonita Ya llegó tu favorito Tengo en mente un par de cositas Solo dime si te atreves Y que el momento se repita Me encanta más tu movimiento Más cuando estás arriba Eres más adictiva que la foca insativa Después de uno quiero más querida Me dañaste y me mataste como una bala Por ti hacia la cosa Hermosa pero con espina como rosa Baby yo te quiero pa' mi esposa El cuarto lleno de humo De plantas que fumo Ya yo vení con la baby Y me pide uno Y yo se lo doy Dime dónde está que pa' allá yo voy El cuarto lleno de humo de moh Tú sabes lo que yo soy Yo te imagino de nuda, bellaca Dime si la for y la saca O yo quiero darte encima en la maca o la paca Te imagino de nuda Estás aquí encima de mí Moviéndote como tú lo sabes hacer Me tiene como lo coma y me voy a envolver Dime qué es lo que me hiciste bebé Dime pa' cuándo vas a volver Estoy obsesionado con ese culo Ey, y ni siquiera disimulo Dale baby vámonos para lo oscuro Que esta noche te reíbo de seguro Contigo contigo me curo Te juro mamacita en la intimidad Me pone bien bella calla Yo sé lo que tú das Dulzura combina con su maldad Baby amor cuando te viene Pero Dios cuando te vas Ya te imagino de nuda Pidiéndome ayuda Pa' quitarte el panty Ey, y yo dándote top Cambiéndote el top Baby toda la noche Cuando me acuesto Ey, a punto de dormir Yeah, me llega tu olor Siento que estás aquí Baby toda la noche Cuando me acuesto Ey, a punto de dormir Ey, me llega tu olor Siento que estás aquí Baby toda la noche Cuando me acuesto Ey, a punto de dormir Yeah, me llega tu olor Siento que estás aquí Baby toda la noche Cuando me acuesto A punto de dormir Yeah, me llega tu olor Siento que estás aquí Encima de mí Ay, me llega tu olor Ay, me llega tu olor Ay, me llega tu olor Ay, me llamo Ay, me llamo Gracias.